¡Suscríbete! ¡Me llevan el lunes! ¡Me llevan el martes! ¡Me llevan el jueves! ¡Guaya y relajo! Eh, no, que yo estoy cayendo preso el lunes, martes, hago una denuncia el miércoles y anoche de nuevo ahí, a dos casas de aquí, salí a comprar un aceite y voy bien y me pararon y con cédula y con papeles, voy bien y me montan. Y yo se lo dije, yo les dije que yo había hecho una denuncia, que yo tengo todos estos días cayendo preso y como quiera me montaron, entonces cuando llegamos allá me dieron unos golpes porque yo simplemente decía que quería que me consideraran y que yo quería trabajar y que me dejaran trabajar. Eso era lo único que yo decía de mi boca y por eso ellos me propinaron unos golpes. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a vender kit y pastelitos. ¿Y por qué es que ellos te apresan? ¿Ellos tienen algo en tu contra? ¿Una orden? No, 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 lo único que ellos dicen, que ellos pueden decir que ellos dicen es que yo cuando estuve en mi juventud, hombre, yo soy joven todavía, pero estoy hablando cuando estaba en el periodo de los 18 años, yo tengo 26 ahora. Yo me vi envuelto con gente que no debía envolverme porque tú sabes, porque uno joven hay fin, uno se liga con personas sin uno tener mucha experiencia y conocimiento. Y me vi envuelto en casos también que no debí envolverme porque son cosas que no debieron pasar. Y nada, yo hice, como le digo, unos meses preventivos, salí inocente, no se me aprobó nada. Y ahí para adelante nunca he vuelto a tener una acusación o algún hecho delictivo. Yo tengo más de 8 años, 9 años que no presento ningún hecho delictivo. O sea que yo he cambiado, yo tengo a mi hijo, yo tengo a mi mujer, yo tengo mi familia. Trabajo, es notorio, es notario porque ya yo lo publiqué. Y hay mucha gente que me compra en la calle, que me conocen y saben. Entonces, ¿cuál es el motivo? Porque me hacen esto a mí.